Hola amigos de su canal de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Rommel y esta vez tenemos novedades en torno a Disclosure y su vinilo Zedul Si hay algo que rescatar, lo que define de un artista o grupo en su primer álbum es que no ha sido bastante esquivo Disclosure, el dúo conformado por los 12 hermanos Howard y Guy Lawrence mismos que crecieron juntos escuchando vinilos y música electrónica en Reggae Surrey en Inglaterra Si bien su música en ellos no nació solo por el hecho de conocer más agrupaciones o su afinidad sino también fue cultivado de sus padres, ambos fueron músicos y gracias a ellos pudieron conocer más lo más selecto de la música Ambos asistieron a Reggae College durante el periodo de cuando eran niños estudiaron música y tecnología musical a la edad de 15 años Howard escuchaba principalmente a cantantes de punk, soul y Guy escuchaba predominantemente el hip hop, el dubstep y era el baterista de una banda de guitarras de estilo indie con los amigos de la escuela Los hermanos comenzaron a copiar la música que Guy escuchaba en conciertos de hip hop a los que asistía todo en una habitación encima de la casa de subastas de su padre Allí mismo empezaron a crear poco a poco su propia identidad estilo que denominan como música house electrónica con estructura pop todo ello subido a MySpace En una entrevista ellos se animaron a contar que le gustaría haber producido temas como Rain de Kerry Chandler, Too Long de Dark Punk, Been A Long Time de The Fog o Gypsy Woman de Crystal Waters por lo que se toma como referencia sus influencias para Sido Latch fue el primer sencillo de este álbum y trae como voz principal a un novato Sam Smith quien no solo colaboró con Disclosure sino también puso su creatividad en la letra dejamos que el artista colabore en colocar las letras a los temas mencionan los hermanos incluso pensaron que la voz de Sam Smith era de una mujer cuando lo escucharon por primera vez cosa que quedó descartado cuando trabajaron de mano a mano El video fue dirigido por Ross McDowell y Pim Murray presentan escenas de varias parejas coqueteando y abrazándose tenemos también White Noid en tributo que hace el dúo a uno de los sonidos chirriantes cuando nos quedamos sin señal en el TV o aquel sonido que se añade cuando cambiamos de emisora de radio otro tema es F4U con Mary J. Blight y fue nominado al Grammy además de Voice un tema Dump Step preparado para las discotecas con voz principal de Sasha Kibble como dato anecdótico los niños que aparecen en la portada son ellos mismos con algunos dibujos en sus rostros ya que al tratarse de menores de edad decidieron cubrir sus caras con este tipo de líneas incluso en gran parte de las fotos de propaganda también se aprecia a los hermanos jugar con este implemento un poco de diversión para ocultar su identidad bien aquí tenemos el vinilo de Disclosure el Seedle en el cual podemos observar a los dos hermanos con unos gráficos en el rostro para que pasen desapercibidos bueno entre comillas en la parte trasera lo que encontramos es el listín de canciones tenemos When the Fire Start to Burn, el famoso Latch con Sam Smith F4U, White Noise, Simulation, Voice, entre otros este vinilo fue lanzado el 2013 y tiene los sellos de Island Record y PM ahora toca abrir el vinilo y este disco por lo general es Gateful y en la parte media lo que encontramos es prácticamente el nombre del grupo que es Disclosure debo destacar que el vinilo pues viene en un empaque no es un cartón plastificado si no es un cartón más que todo normal entonces esto le da una sensación bastante agradable al tacto el vinilo viene en un envoltorio también de color marrón en donde no solamente encontramos lo que vendría a ser un rostro dibujado en líneas sino también la letra de las canciones, quien la produjo y además los créditos del vinilo en sí y los agradecimientos ya en el otro vinilo también encontramos el mismo rostro parece que está hecho como un rostro izquierdo y otro rostro derecho de los mismos que componen este dúo en la parte trasera también encontramos el listín de canciones que componen este vinilo y además las letras de cada uno en cada disco observamos una pegatina en color dorado y donde dice Disclosure Seeddle además mencionan que lado estás escuchando y la velocidad en que lo tienes que reproducir así mismo vienen los sellos característicos de Island Record no viene el listín de canciones por lo que por lo general tendrás que revisar el empaque para chequear que canciones están compuestas en cada lado de igual modo el disco del que componen el lado C y el lado D vienen de la misma forma que como el primero o el antes mostrado es decir con la pegatina en color dorado y donde vemos Disclosure en color negro y Seeddle en color blanco si te gustó este unboxing e información del vinilo de Disclosure Seeddle dale manito arriba si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de los vinilos así mismo no olvides suscribirte a mi Facebook como el tornamesa para que puedas escuchar parte de cómo suena este vinilo de Disclosure Seeddle hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! affected suscríbete al canal ¡Gracias por ver el video! suscríbete a nuestro canal